¿Cómo va a ser el éxito? Les voy a hablar un poquito de cómo va a ser el curso. Bueno, primeramente vamos a hacer una introducción sobre lo que es el éxito y cuáles son las causas de por qué no existe la ausencia del éxito, por qué hay personas que no tienen éxito. En base a eso vamos a ir viendo, de acuerdo a las características, de qué manera luchar para resolver esas situaciones, cómo encontrar una salida, una solución hacia el éxito. Y finalizando el curso vamos a ver una serie de dabrakash y de prácticas como forma de, no solamente de luchar para vencer los problemas que nos afectan y no nos permiten tener un éxito, sino también cómo formar una personalidad de éxito y cómo hacer para mantener el éxito. El éxito no es algo que conseguimos en un momento y ya eso es un éxito. El verdadero éxito es lograr mantener nuestras metas, nuestros logros, lo que logramos alcanzar. Si llegamos a un punto y lo perdemos, entonces inmediatamente estamos frente a un fracaso. El verdadero éxito es poder mantenerse en el éxito. Bueno, ¿qué entendemos por éxito? ¿Qué es el éxito? A veces pensamos que el éxito es tener fama, que el éxito es tener un buen nivel económico, tener una buena casa, un buen auto, tener una profesión. El éxito puede ser tener un buen hogar, un lindo hogar, una familia. El éxito está muy influenciado por la parte sociocultural. Es decir, tenemos un concepto de lo que es el éxito. Pero el verdadero éxito es cuando logramos tener un equilibrio y tenemos una buena economía, tenemos una buena familia, tenemos amor, tenemos salud, tenemos éxito en la profesión. Ese es el verdadero éxito, cuando se logra un equilibrio. Porque a veces un éxito en un plano determinado puede representar una frustración en otro plano. Por ejemplo, y eso es muy común, lo vemos a veces en los artistas famosos, que tienen mucho éxito como famosos y sin embargo tienen una vida personal llena de desgracias, de problemas afectivos, de drogas, de alcoholismo. O en otros casos vemos personas que se dedican mucho a su éxito profesional o laboral y descuidan otros aspectos de su vida. O sea, descuidan la familia, el hombre que se dedica al trabajo, el trabajo, el trabajo y consigue lo que busca, sin embargo está dejando de lado otras cosas importantes. Y si no logramos tomar en cuenta todo, entonces eso a la larga se vuelve un problema. Es decir, el verdadero éxito tiene que ser algo que nos dé felicidad y a su vez que no destruya alrededor. Por ejemplo, cuando una persona es exitosa en X plano de la vida, tiene un gran riesgo y que es, que muchas veces provoca, como se dice, desencadena sentimientos de envidia o de celos alrededor. El propio éxito puede pasar a generar, a ser causa de un problema mayor. Entonces, es interesante ver cómo mantener el éxito. Porque es parte del ser humano que despierta esa envidia o esos celos y entonces muchas veces provoca el fracaso o la caída, lo que es justamente difícil mantener el éxito. Entonces, haciendo un pequeño resumen, entendemos el éxito como un alimento espiritual. Quiere decir, cuando logramos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Y ahí vemos que es tan importante tener sueños y tener metas. Porque si uno no tiene ese sueño, esa meta, ¿hacia dónde va? Y una de las grandes problemáticas que a veces se viven y que muchas veces los viven los jóvenes es que no saben justamente lo que quieren. Le faltan las metas, le faltan los sueños. Y si no tenemos hacia dónde ir, entonces eso es una de las grandes causas de que no logramos un éxito, no logramos brillar. Porque a veces sabemos perfectamente lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo que estamos desconformes. Pero no sabemos qué es lo que queremos y hacia dónde ir. Cuando la persona tiene claro lo que quiere, entonces es cuando lucha por eso. Pero si no lo tiene claro, muchas veces va siguiendo un poco la corriente o porque es la moda o porque le aconsejan o porque le sugieren o porque bajo presión. Y entonces se está haciendo una lucha que no es auténtica. Es una lucha que es forzada porque no lo siente. Y entonces volvemos al concepto primario que les decía que el éxito es el alimento espiritual. Tiene que partir de nosotros. Tiene que ser algo que realmente esa meta a alcanzar, tiene que ser algo que tenga que ver con lo más auténtico de nosotros, con nuestra propia esencia. Por eso es tan importante dentro de la mística lo que tantas veces hablamos del encuentro con nosotros mismos. Uno de los caminos principales dentro de la meditación, dentro de lo que es la de abracá, es siempre ir hacia ese encuentro. ¿Por qué? Muchas veces luchamos por algo que por ahí nos gusta. Sin embargo, no tenemos un talento en eso. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho el ballet, pero de pronto no tengo talento para eso. Que me guste no quiere decir que sea mi talento. Que me guste el fútbol no quiere decir que tenga talento de futbolista. Y eso muchas veces nos lleva a confusiones. Nos lleva a dedicar mucho esfuerzo, años incluso de lucha en algo que nos gusta, y pensamos que eso, porque nos gusta, es nuestra vocación. Pero hay en nuestro interior, en nuestra parte espiritual, en nuestra esencia, eso que nos da rumbo a nuestra vida, lo que está en nuestro corazón, y eso es lo que hay que descubrir a través de la mística, qué es lo que somos, para qué estamos. Y dentro de esa misión que uno cumple, que uno debe cumplir, es donde da verdaderamente brillo a su propia estrella. Cada uno tiene una estrella, pero va a brillar la estrella que tiene uno, no una estrella impuesta culturalmente, o a veces familiarmente. Cuando vemos casos de, todos conocemos casos de jóvenes, que pronto eligen la carrera, que era del padre, que era del abuelo, y siguen, pero no tiene nada que ver con ellos. Entonces están expuestos a un permanente fracaso y a un desconformismo consigo mismos. Porque no tienen interiormente esa fuerza de luchar. No es su meta, es una meta ajena. Entonces, como les decía, una de las... en cuanto al tema de por qué no tenemos éxito, vamos a ver varias causas. Si queremos lograr el éxito, tenemos que saber qué nos pasa, por qué no encontramos. Y cuando analizamos al adulto, porque normalmente descubrimos la falta del éxito en el adulto, pero vamos al niño, cómo se formó el niño, cómo fue sus primeros pasos. Y ahí vamos a ver cuando hay problemas psicológicos de base, que a veces no se manifiestan como una enfermedad, digamos, ¿no? Una patología. Pero sí son características que hacen más difícil el alcanzar las metas que se proponen. Una de las grandes causas de la falta de éxito puede ser por problemas socioeconómicos. Nuestra propia sociedad muchas veces lleva a que padre y madre necesitan salir a trabajar los dos y los niños quedan bajo el cuidado muchas veces de una niñera o de personas que cumplen una función laboral, digamos, pero no es una abuela, no es una tía. ¿Por qué vamos al niño, si bien acá somos todos adultos? Porque en cada uno está ese niño. Ese niño que en algún momento se sintió que hoy era una niñera, mañana era otra. y esa mujer que lo cuidaba con mucha responsabilidad, pero era un trabajo, ¿no? Lo conquistaba porque necesitaba de ese trabajo. Y si conseguía un trabajo mejor, lo iba a cambiar por otro trabajo, ¿verdad? Pero el niño necesita afecto. Y ese cambio permanente o cambio de escuelas o cambio de niñeras hace que el niño se vaya sintiendo con miedo del abandono. Hace un vínculo, ¿no? Que no es correspondido. El niño tiene una inocencia, una entrega y necesita de ese afecto. Cuando falta el afecto, vemos que la personalidad se va formando con inseguridades, con miedos, con miedo a que no lo quieran. El niño no entiende que la niñera cambió de trabajo. Lo abandonó, lo dejó. Entonces, esos miedos que muchas veces los vemos tan claros hoy, pero están en el niño de cada uno. Las pérdidas afectivas y van haciendo inseguridades. A veces los cambios de escuela, a veces los cambios de maestra. Todos esos vínculos que se van perdiendo van afectando a la personalidad. Y luego se ve en el adulto, cuando, en su trabajo, que es muy inseguro y tiene miedo de fracasar. Y a veces, ese miedo a fracaso lleva a que busque constantemente un, ¿cómo les decía? Un llamar la atención y querer brillar de alguna forma. Pero se está forzando algo que no es lo de él, no es lo auténtico. Porque, ¿qué es lo que lo mueve? La necesidad de sentirse aceptado. La necesidad de sentirse querido. Otra de las, de los problemas que a veces vemos es aquella persona que tiene una personalidad tipo narcisista. Aquel que se siente que sabe todo. Todos conocemos y nosotros, en alguna etapa de la vida, mayormente de la adolescencia, sentimos que sabemos todo y que todo lo que nosotros hacemos es lo correcto. Esa personalidad narcisista que se ve mucho hoy es una personalidad del desapego, de la parte de la indiferencia y cuestan los vínculos y cuesta el relacionamiento también profesional, laboral o afectivo. Siempre que hablamos, hablamos en todos los planos, hablamos también de la parte de los vínculos afectivos como uno de los aspectos del éxito. No quiero encararlo solo desde un punto de vista profesional o laboral, porque es muy importante la parte afectiva. Una persona que está pasando por un divorcio y un fracaso afectivo, obviamente que eso le va a afectar en todos los planos. Le va a afectar en la salud, le va a afectar en el trabajo, en su capacidad, en su rendimiento. Bueno, como les decía, esa personalidad narcisista que es el que se ama a sí mismo está como cada vez más manifiesta actualmente. Las personas cada vez se comprometen menos, cada vez se vinculan menos y entonces a su vez se van volviendo cada vez más egoístas. Y en ese egoísmo y en ese cerrarse, en esa indiferencia, en ese desapego, entra también una gran insatisfacción, desconformismo consigo mismo. ¿Por qué? Porque tampoco nunca logra nada. Lo único que quiere se quiere a sí mismo, se quiere a sí mismo, pero en ese quererse a sí mismo tampoco logra nada y pierde la visión de un sueño, de una misión, qué es lo que quiere alcanzar, qué es tan importante tener esa proyección de a dónde queremos llegar. Otra de las problemáticas digamos que afectan la falta de éxito no siempre es psicológico. también existe una problemática que podemos llamar paranormal o energética. ¿Qué es esto? Es cuando personas que son brillantes, que son muy luchadoras, que son inteligentes, que son capaces y sin embargo no brillan. O mujeres que son muy bonitas, que son simpáticas, inteligentes y sin embargo parece que pasan desapercibidos y otros con menos esfuerzo, con menos capacidad parece que siempre son reconocidos. Eso es lo que llamamos buena suerte o mala suerte. Lo llamamos positivismo o negativismo. Cuando una persona está negativa puede ser por una influencia externa o externa y eso lleva a que estamos como cortados, como que parece que ya tenemos la posibilidad que ya viene y todo se escurre. Personas que mandan currículos, mandan currículos, mandan currículos y parece que lo van a llamar, lo van a llamar y nunca se concreta o no logra concretar el negocio. Parece que ya está ahí, ya está ahí y no logra concretar. O o en el plano que sea. Yo recuerdo hace muchísimos años atendí a una señora en Argentina que era tan negativa, ella trabajaba en una tienda y ella contaba que las clientas entraban y pasaban de largo de ella, siempre iban a otra a otra vendedora y a ella no la veían o pasaba en la calle cerca de algún vecino y pasaban, parecía que no la veían. Estaba tan negativa estaba como tan bloqueada que no lograba su aura llegar al otro era como como un este como un ser imperceptible no sé cómo decirles y si una persona está negativa entonces no llega al otro no puede vender no puede tener este clientes o o ser o tener una pareja tener amigos tener un éxito social ¿por qué? porque está negativa está bloqueada está cortada esos negativos esos negativos pueden ser como les decía a raíz de negativos externos es decir envidias incluso brujerías malos sentimientos celos maldiciones todo eso que viene de afuera y que bloquea y bloquea mucho y la persona ignora lo que está pasando y no se defiende se va como acostumbrando se va como 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 les voy a decir como desmotivando se siente cansada se siente agotada nada le sale baja la autoestima y cada vez es como una bola de nieve que se va creando en otros casos la negatividad es interna y esto es quizás una de las es lo más común cuando la propia persona se negativiza a sí misma es aquel que se proyecta en lo negativo o no voy a poder no me va a salir esto no es para mí ¿por qué una persona es negativa? no se tiene fe no se tiene confianza en sí misma y por lo tanto baja la autoestima y entra en depresión y una cosa va llevando a la otra y a su vez transmite esa negatividad así como hay personas que son maravillosas y nos encanta estar con ellas hay otros que transmiten un negativismo que nos aburren nos cansan los rechazamos no sabemos por qué son buenísimos son amorosos pero es como que deseamos que corten una vez mi teléfono no sé existen esas personas que son son buenas son capaces pero transmiten algo negativo pero es una negatividad interna ellos mismos la crean por ejemplo hay personas que por razones emocionales o psicológicas tienen una necesidad de llamar la atención de dónde nace eso generalmente como les decía de las carencias de afectos del niño o de el entorno que le provoca inseguridad entonces cuando un niño logra que los padres le presten atención o la maestra porque se siente mal o porque está enfermo y no le prestan atención cuando el niño está bien sino que mayormente se focaliza cuando el niño está mal entonces le estamos enseñando que para llamar la atención que para que mi madre me mime y esté conmigo y me dedique tiempo yo tengo que estar enfermo los propios padres sin querer vamos construyendo una personalidad débil que llama la atención a través de sus debilidades ya sea una enfermedad o porque el amiguito lo pelea o porque la amiguita no la quiere y entonces entramos en una protección a veces ocurre que hay hermanos que uno se destaca porque es brillante y el otro se destaca porque está siempre enfermo ¿no? muchas veces pasa el que está siempre enfermo como no logra llamar la atención por sus calificaciones digamos o por sus éxitos pero lo logra hacer a través de su enfermedad luego cuando es adulto es como que eso se se va formando así la personalidad se acostumbra a eso y es aquella persona que está siempre lamentando lo que le pasa porque no me salió el trabajo o porque no me pagaron o porque me enfermé entonces está siempre en ese tema siempre en ese tema ¿cuál es su éxito? increíblemente el éxito de la persona lo está logrando porque lo que logra es llamar la atención entonces su éxito es estar mal estamos orientados o focalizados de una forma equivocada no tenemos ese sueño o ese objetivo de una manera clara lo que necesita es atención y la logra en su debilidad eso le pasa al niño lo aprende de niño y después lo vive de grande y es muy difícil cortar esas formas de vivir eso se ve mucho en la pareja cuando hay uno que siempre es el malo y el otro es el el víctima la víctima permanentemente está reclamando y reclamando y reclamando porque vos esto porque vos aquello porque yo lo otro y en realidad es como un doble juego que se realimenta y ese que es víctima está logrando llamar la atención o conseguir lo que quiere a través de inspirar lástima en el otro o lo que es peor inspirar culpa y se va dando una como una bola de nieve es increíble como las personas se realimentan una a la otra y no lo ven no se dan cuenta del proceso cuando luchamos a través de la Dabraka lo que tenemos que hacer es revertir eso y el paso principal es tomar conciencia de cuál es el problema que me afecta cuál es la causa es por un problema paranormal o es que yo tengo un problema psicológico que no me deja salir adelante no me deja proyectarme a veces la negatividad puede ser a causa de lo que llamamos vampirismo el vampirismo energético es que hay personas que están cerca a nuestro no es que sean negativas ni nos deseen mal ni nos tengan envidia sino que se alimentan inconscientemente su aura se alimenta del aura nuestra entonces nos absorbe la energía y nos sentimos cansados nos sentimos agotados a veces hasta con dolor de cabeza dolor de espalda y el otro se sostiene de alguna manera de esa energía que toma permanentemente el otro yo recuerdo tenía hace mucho dos escribanas y a una le iba muy bien y la otra era increíble era como un apéndice que tenía la otra siempre desde que eran estudiantes la otra siempre con ellas hasta venían a atenderse juntas también siempre juntas y había una que era muy negativa que no le iba bien no tenía ningún cliente no se había casado todo era negativo 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 y la otra parecía como que se sentía en una responsabilidad de cargar con esta negativa pero esta no era envidiosa la quería a la otra pero era un vampiro inconsciente el vampirismo no es algo consciente no es algo que la persona no es inconsciente no es psicológico es un tema de energías de auras por eso es importante cuando meditamos nos cargamos las pilas y es tanto para el que no tiene para que no absorba energía del otro sino para estar nosotros siempre reponiendo permanentemente la energía porque la energía va y viene va y viene siempre hay un un fluir de energías entonces siempre estamos recibiendo positivo y a su vez también recibiendo negativo por eso es tan importante en la meditación esa realimentación energética bueno otra de los de los las causas digamos que este que nos pueden llevar a la ausencia del éxito es cuando estamos fuera de nuestro destino ahí ya entramos en una causa más mística ¿qué quiere decir? vamos a suponer que Norma en otra vida fue médico pero en esta a ella le encanta la música y se quiere luchar y luchar y luchar por la música y no no tiene éxito y canta bien pero no logra vivir de eso ¿por qué? porque no está en su destino entonces ella está no logra brillar porque está poniendo un esfuerzo enorme en algo que no tiene nada que ver con ella y mientras tanto su propia estrella se va agotando se va agotando no se va realizando se deprime y cada vez va perdiendo más la oportunidad ya sea en un plano profesional como en la parte afectiva a veces hay personas que sufrieron en otra vida un trauma importante y eso les afecta hoy ese tipo de problemática mayormente se resuelve a través de regresiones pero no siempre los problemas están en otra vida a veces la mayor parte están en esta pero siempre algo acarriamos de la otra bueno o sea que a grandes rasgos las causas de la falta de éxito pueden ser psicológicas pueden ser sociales es decir que vivimos en una sociedad de consumo que necesitamos cada vez más cada vez más cada vez más y entonces nos hace sentir que siempre nos falta algo y nunca llegamos a esa meta puede ser por falta de metas y las metas cuando no tenemos esa proyección clara mayormente es un problema psicológico y esos problemas vienen desde la infancia aunque ustedes hoy son grandes pero para revertir ese proceso tenemos que llegar al niño de cada uno por ejemplo el desorden es una de las de las grandes problemas emocionales y ya los vemos en el niño es decir aquel niño que le cuesta terminar los deberes que no termina su tarea que no junta los juguetes que hoy que no se aburre enseguida de una cosa y de la otra hoy empieza a estudiar una cosa después le aburrió después otra y después otra o está con un proyecto mañana con otro y con un negocio mañana con otro y nunca termina de concretar eso es algo que se resuelve en la educación no es un trauma digamos sino que es algo que le faltó tutor le faltó quien lo oriente le faltó esa madre ese padre ese abuelo esa tía que con afecto con cariño le enseñara lo que es una responsabilidad un mantenerse en en terminar una tarea empezar una cosa y terminarla eso es muy común que pasa en los niños las maestras que están en el fondo sé que saben que es así y este lamentablemente después se ve de adultos y hoy a muchos nos pasa tenemos tenemos que ir un poco para atrás y ver de dónde parte qué es faltó afecto y hay una necesidad de llamar la atención a veces vemos aquel neurótico obsesivo puntilloso en todo o la mujer que llama la atención porque se viste perfecta y porque todo lo que hace lo hace perfecto y porque era la banderada la escuela pero es una exigencia tan grande que se pone a sí mismo que muchas veces es ¿por qué? porque necesita llamar la atención necesita afecto necesita que le digan siempre que está preciosa que está lindísima que lo que hizo es lo mejor esas carencias es lo que tenemos que compensar de qué manera con las Dabracá la Dabracá nos lleva a ordenarnos y ahí eso lo que falta lo vamos a ir resolviendo bueno hoy vimos entonces las causas de la falta del éxito para la próxima vamos a ver cómo resolver cada una de esas carencias o de esos problemas que ya pueden psicológicos pueden sociales pueden ser de otra vida o pueden ser paranormales y para cada uno de esos puntos vamos a ir viendo las Dabracás que cada uno va a precisar y no solamente les va a servir a ustedes sino que también cada uno tiene o tiene hijos chicos o tiene sobrinos o tiene un nieto y puede ayudar también vamos a ver meditaciones para los niños cómo pueden aprender desde chicos a meditar y a poder despertar su propia fuerza para salir adelante y encontrar la solución no depender del otro no depender del terapeuta no depender de que la mamá lo proteja o de depender de un medicamento que hoy tantos niños están con medicamentos psiquiátricos y sin embargo es tan fácil para el niño meditar porque el niño no duda el niño tiene fe si vos le decís esto es es maravilloso y vino de Disney el niño lo cree el niño no cuestiona entonces medita con tanta fe con tanta fe que los niños enseguida salen adelante y cuando aprende que él mismo se puede ayudar eso es maravilloso eso es maravilloso y sobre todo nosotros tenemos que ir ahora a nuestro niño y aprender cómo ayudarnos qué nos faltó y compensarlo con la Dabracá y saber si lo que estamos buscando es un éxito económico o a través de ese éxito económico estamos buscando otra cosa si lo que se quiere es llamar la atención porque tengo el mejor auto la mejor casa y de pronto no es el auto es que algo me falta cuando consigo el auto y consigo la casa siempre algo me falta qué es lo que me falta pero no estoy focalizado estoy luchando por algo que me estreso me agoto me enfermo no disfruto lo que tengo y no es eso lo que me hace falta eso lo vamos a ir descubriendo el miércoles que viene no se los voy a decir hoy la meditación porque vamos a ver para cada uno de esas problemáticas con qué meditación específica vamos a hacer ¿me quieren hacer alguna pregunta? algo que no quedó claro pero el miércoles que viene no hay clase ¿el miércoles que viene? ah sí perdón perdón menos mal sí sí les aclaro los días de luna llena en la semana de luna llena no tenemos clase yo me confundí por eso es el el cuatro es estamos en luna llena o sea que es al otro miércoles y mientras tanto les va a servir ir repasando y viendo en ustedes si terminaban la tarea si dejaban los chiches tirados ¿eh? y como hoy les cuesta concretar si sabían lo que querían o si eran muy obedientes para conseguir este ese ese premio ¿qué es realmente lo que uno busca con el éxito? ¿qué es lo que llamamos éxito? y poder compensar y tener éxito en todos los planos de la vida ese es el verdadero éxito tener éxito en un plano y no en el otro tener éxito económico y sacrificar la salud eso no es un éxito el éxito siempre tiene que dar felicidad y nunca puede ser destructivo ni de uno mismo ni del que está alrededor bueno muchas gracias y los espero luego así chau 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 chau